La lectura del libro de la Ecclesiastés Acuerda de tu Creador durante tu juventud Antes de que lleguen los días difíciles Y alcance los años en que digas No le saco gusto Antes de que oscurezca la luz del sol La luna y las estrellas Y a la lluvia siga el nublado Vanidad de vanidades Todo es vanidad Teme a Dios y guarda tus mandamientos Porque esto concierne a toda persona Porque Dios traerá a juicio todo trabajo Con todas sus cualidades ocultas Sean buenas o malas Hermanos, esta es también palabra de Dios La luna y las estrellas Yaya, Camila Recientemente recibieron el sacramento de la confirmación Aprendieron ya más sobre su fe Ayudados con su mamá Y por supuesto también, verdad De sus padrinos de bautismo y de confirmación También hoy aquí presentes La luna y las estrellas Yaya, Camila Como dicen en inglés Don't take it for granted Hay muchos invitados Hay sacerdotes, amigos de la familia Mora Y mucha gente que vino de otras partes Porque tenemos un Dios grande Que es amor Y que se manifiesta de esa manera En la vida de ustedes También que han crecido ustedes Con una mamá muy luchadora Que ha querido darle Todo lo que está en sus manos Para que ustedes Estén todo el tiempo felices ¡Gracias! 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 Ya, ya, Camila Queremos siempre verlas Con esa juventud que hoy tienen Cuiden su vida No les pertenece No les pertenece esa vida Más que a Dios Y a ustedes Dios se las ha dado En unos momentos Presentarán Las flores naturales A la Virgen de Guadalupe Y algún día Ustedes se presentarán De regreso a la casa del Padre Como flores frescas Como esas flores Que hoy están presentando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!